Original, aquí está, generación, que chai, en vivo. ¡Ahhh! 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 ¡Torre original! ¡El original! ¡Canada dice! ¡Canada dice! No irás que tú regreses, no puedo vivir sin ti, y puedo necesitar tu amor para vivir. Sabes que estoy sufriendo, sufriendo por tu querer, por tu amor y amor responder, mi amor necesito ver. ¡Canada dice! No irás que tú regreses, no irás que tú regreses, sabes que yo sin ti no olvidé. No irás que tú regreses, no irás que tú regreses, ¡Canada dice! Sabes que estoy enamorado y moriré. ¡Canada dice! ¡Canada dice! Por eso no irás con el rincho! Y ahora estamos en la cinta de la cinta de la caja de la cinta de la mиз Pizzaan, si se vengan nuestros sueños y moriré. A pesar de tanto tiempo que no te puedo olvidar Los recuerdos de mi mente, imposibles de borrar Yo no sé que no me vas, cada día te amo más Te espero que vuelvas pronto para amarte más y más ¡Y ya acabo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Yo te necesito, vuelve amor, vuelve ¡Vuelve, vuelve, vuelve mi amor! Yo te necesito, vuelve amor, vuelve ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Más! ¡No! ¡No! Y la palma se rida, y aquí va la ya, y aquí va la ya, y aquí va la ya El origen Y la palma se rida, y aquí va la ya Y aquí va la ya, y aquí va la ya Y vuelva el sol, vuelva el sol María Luna, escucha ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Madridas! ¡Ey! ¡Jordino! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Modivia! ¡Ey! ¡Dime! ¡Buen nutzen! ¡Buen virtual! ¡Ey! ¡Aa! 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 ¡Toma pin Caminar Quiero que vienes de amor Con ese lindo el deseo Quiero que te daré mi pasión Un beso Un beso Un beso Un beso, un beso, un beso Ya sabes que llegó Que es lo que quita ¡Equipe! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey, ey! ¡Saltando! ¡Ey, ey, ey! ¡Con rindo! ¡Ey, ey, ey! ¡Con rindo! ¡Mueve la clave, la bonita! ¡Mueve la clave, la bonita! ¡Ah, ah! ¡Por qué, por amarte y soles! ¡Mueve la clave, la bonita! ¡Lloro por qué, por amarte y voles! ¡Mueve la clave, la bonita! ¡Mueve la clave, la bonita! ¡Mueve la clave, la bonita! Y amó donde estaría ¡Sentamo! ¡Sentamo! ¡Ay! ¡Sentamo! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Carrito! ¡Ay! ¡Sentamo! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sentamo! ¡Ah! 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 ¡Era aquí el esquine! Y cuando se llama turuco, cuando se llama turuco Los Gachari Univitaba, univitaba Y ya no hice Y ya no hice Y ya no hice Y ya no hice Alam Hasta aquí, ven Y ya no hice Y ya no hice Y ya no hice Y ya no hice Alam Y ya no hice 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 ¡Aquí se me ha hecho un reto y que se vaya a la gente! ¡Esa es la que juega! ¡Aquí se me ha hecho un reto y que se vaya a la gente! ¡Aquí se me ha hecho un reto y que se vaya a la gente! ¡Hoy más unidos que él! ¡Y con más puestas! ¡Sin alegría! ¡Sin ilusión! ¡Gazay! 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 ¡El original! ¡Aquí se me ha hecho un reto y que se vaya a la gente! ¡Aquí se me ha hecho un cariño! ¡Gazay! 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 ¡Gaz Sobre todo son limitades y cien por ciento mejores ¡Gachay! ¡Gachay! ¡Echide! ¡Ah! ¡Ah! ¡Edo Lujita! 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 Todo muestro se terminó Señoras y señores Y yo lleno a ti de Y las palmas arriba quiero ver Esas palmas arriba Esas palmas arriba Porque esta tarde Juro no a mi niña Juro no a mi niña ¡Cachay! ¡Gracias! Es sinceridad, gracias ¡Cachay!